Soy Kevin Cook y en Tesoros Incalculables voy a ponerle precio a una de las estaciones de ferrocarril más grandes y transitadas del mundo. La estación central de Nueva York. Exploraré su sótano secreto para tasar algunos tesoros inesperados. ¿Estamos en el punto subterráneo más bajo de todo Manhattan? Creo que sí. Es fantástico. Interrogaré a un magnate inmobiliario sobre las propiedades más caras de Manhattan. Cuando se trata de Manhattan yo soy un experto. Y excavaré para valorar este gran edificio. ¡Sí! Me fascinan los edificios icónicos y siempre he querido saber cuánto costaban. Esto es todo un reto porque la gente piensa que la estación central de Nueva York no tiene precio. Pero como ingeniero que soy, sé que se puede construir cualquier cosa por el precio adecuado. Tesoros Incalculables, la estación central de Nueva York. La estación central o gran central es una de las mayores y más transitadas del mundo. Casi la mitad de la población de Manhattan pasa por aquí cada día. Pero es algo más que una estación de tren ya que este edificio alberga un tesoro de artefactos históricos. En los últimos 100 años ha ambientado innumerables películas de Hollywood. Para muchos la estación central es la terminal ferroviaria más famosa del mundo. Mientras camino por esta parte de Manhattan veo todos estos rascacielos modernos. Y de pronto, ¡ala! La vieja estación central en todo su esplendor. El magnífico reloj de arriba, las estatuas, esas gigantescas ventanas. Todos los neoyorquinos conocen y aman este lugar y yo no soy ninguna excepción. Pero si quiero ponerle precio, tendré que conocer cada centímetro cuadrado de este lugar. Esto es lo que haré. Primero calcularé cuánto me costaría construirlo. Así está mejor. En segundo lugar, lo desmantelaré. No voy a destruir la estación, pero sí que la reduciré a sus materiales para hacerme la idea de lo que está hecha y de los tesoros que posee. Este es un reloj famoso. Todo el mundo queda debajo de él. Y al final, la compraré. La tasaré como negocio y la trasladaré a un lugar donde ganaré mucho dinero con ella. Sí, escuchen esto. Es difícil ponerle precio a un edificio tan simbólico, pero espero que mis tres cifras me proporcionen un montante preciso, porque sé que los números nunca mienten. Y si sigo el dinero, contemplaré esta hazaña de la ingeniería desde un punto de vista diferente. Comencemos. Reconstruirla. Primero voy a averiguar lo que costaría reconstruir la estación central desde cero. La construcción de la estación comenzó en 1903. Más de 3.000 trabajadores tardaron 10 años en terminarla usando picos y excavadoras a vapor. Con un coste de 80 millones de dólares fue la terminal de transportes más moderna del planeta. La estación central fue el mayor edificio de su entorno, pero hoy está rodeada de rascacielos, entre ellos el Chrysler y el Medlife. Necesito averiguar cuánto costaría reconstruir esta increíble estructura, así que he concertado una entrevista con George Monasterio, el arquitecto jefe de la estación. Nada ocurre aquí sin que George lo sepa. ¿Cuánta gente pasa por aquí cada día? 750.000, de los que aproximadamente 250.000 son de fuera de Nueva York. ¿Quieres decir que un tercio de las personas que vienen aquí saltan a otro tren? Eso es. Medio millón de personas vienen a mirar el edificio porque lo tienen en su lista de cosas que hacer. La estación central es enorme y compleja. El edificio de la terminal cubre 3,6 hectáreas. Debajo, 67 vías transportan un tren cada 58 segundos durante la hora punta. Pero quiero centrarme en reconstruir la estación. Porque aunque las vías penetran en la estructura, son parte de una enorme red nacional, no del mismo edificio. Las descartaré porque solo necesito saber dónde terminan los trenes y comienza el edificio. ¿Puedes decirme dónde termina el edificio? Estamos en la Esplanada, que es un lugar emblemático. Estas son las puertas de acceso a los andenes y en la otra parte está la Dársena. Si quiero reconstruir el edificio, tendré que concentrar mis esfuerzos en lo que hay a partir de aquí. Sí, eso es cierto. Si voy a reconstruir la estación central, ¿por dónde empiezo? Deberías comenzar excavando. Tienes que excavar los cimientos. George quiere enseñarme hasta dónde tendré que cavar para reconstruir la estación. ¿Dónde estamos, George? Ya hemos llegado. Es el fondo de la gran estación central. Estamos 30 metros por debajo de la calle. Este es el lecho de roca sobre el que se asienta la estación. ¿Así que estamos sobre un gigantesco agujero cavado en un manto rocoso? Eso es. Según me cuenta George, 4,2 millones de toneladas de roca se extrajeron para crear los cimientos de la estación. Así que antes incluso de pensar en construir el edificio, tendré que cavar un hoyo tremendo. El manto rocoso de Manhattan es uno de los más duros del mundo. Se pueden ver algunos fragmentos sobre la calle por toda la ciudad. De hecho, esto define el perfil de la ciudad. Tanto en Downtown como en Midtown, la roca se halla justo debajo del suelo, lo que proporciona un anclaje firme a los cimientos que exigen algunos de los rascacielos más altos. Pero en medio cae hasta casi 100 metros bajo capas de sedimentos blandos, lo que hace casi imposible la construcción de edificios altos. Necesito encontrar la mejor forma de extraer 4,2 millones de toneladas de piedra y saber cuánto costará la reconstrucción de la estación central. Así que acudo a la cantera de Hamburg, en Nueva Jersey, para realizar un experimento de excavación. El mineral de granito de aquí es casi tan duradero como la roca de Manhattan. ¿Puedes enseñarme el lugar? Mike Guida, el gerente, va a ayudarme a comparar entre tres técnicas distintas que se usan para excavar roca. El martillo taladrador, un martillo hidráulico y algo que estoy deseando ver, la detonación. ¿Puedo apretar el gatillo? Sí. Voy a ver cuánto puedo excavar en una hora usando cada método. Obviamente la detonación será el más rápido, pero quiero saber cuál es el que mejor sale de precio. Estoy listo. Muy bien, encenderé el compresor de aire. En primer lugar, el martillo taladrador. Es lento, pero espero que también barato. ¡Allá voy! Todos los hemos visto en acción taladrando carreteras y pavimentos. ¡Así está mejor! Es evidente que nunca se usan para excavar 4,2 millones de toneladas. Yo tardé 10 minutos en saber por qué. Eso es lo que me temía. Esa roca ha acabado con él. Para eso sirve reducir costes. Se ha quedado atrapado en la roca y no se mueve. Es suficiente. Ahí hay una roca de 20 kilos y otra de 15. Creo que en total habrá hasta ladrado unos 45 kilos de roca. Es la hora de hacer cálculos. Puedo extraer 45 kilos en 10 minutos. No está mal. A ese ritmo, para excavar 4,2 millones necesitaría la impresionante cifra de 16 millones de horas. Si tengo en cuenta lo que cuestan los obreros, la factura por excavar los cimientos de la estación central asciende a 1.100 millones de dólares. 760 millones de euros. Poco práctico y sorprendentemente caro. Debo probar algo más apropiado. ¿Es esto? Sí, este es el martillo hidráulico. Tengo una hora para sacar toda la roca que pueda con este martillo hidráulico. Va a ser divertido. ¡Sí! El martillo hidráulico es la herramienta más común en la construcción para fragmentar grandes cantidades de roca. Puede propinar 500 potentes cargas por minuto, lo que lo hace perfecto para excavar en zonas urbanas. ¡Sí! Ha terminado mi hora y la verdad es que ha sido menos extenuante que el martillo taladrador. Ha roto un buen trozo de roca, diría que unas 27 toneladas. 27 toneladas, mucho mejor que con el de mano. Mucho mejor. Desde luego. 27 toneladas en una hora equivalen a 160.000 horas para excavar mis cimientos. Si sumamos el personal y la maquinaria, el precio de excavar los cimientos con martillos hidráulicos es de 24 millones de dólares, 16 millones y medio de euros. Eso está mejor. Pero ahora voy a probar algo más. En 1903, cuando los trabajadores de la estación central comenzaron a extraer grandes cantidades de roca, usaron dinamita. Inestable, pero eficaz. Parece increíble que la técnica siga empleándose en el Manhattan actual, aunque ahora utilizan explosivos plásticos que son mucho más estables y controlables. Mike y Jimmy van a enseñarme cómo se hace. Han practicado 50 agujeros en la zona de detonación y los están llenando de explosivos plásticos que aquí llaman caucheros. ¿Cómo se llenan estos agujeros? Lo primero que hay que hacer es meter el cauchero en el agujero. Muy bien. ¿Qué tal si le doy un buen toque? ¡Bombas dentro! ¿Alguna vez usas esa técnica que acabo de enseñarte? No. ¿Ya hemos terminado? ¿Este es el producto final? Sí. No impresiona mucho desde aquí, pero otra cosa es lo que pase ahí abajo. Malas noticias. Eso es. Estoy emocionado. Una hora y 49 hoyos después, estábamos listos para detonar. He probado el martillo perforador y el hidráulico, y en general, ambos produjeron resultados respetables, pero ha llegado el momento del grande. Y yo apretaré el gatillo. 25 a garaje, Terry, que suene la señal. 3, 2, 1. Estoy a punto de saber cuál es el método más efectivo para excavar 4,2 millones de toneladas de roca. Fuego. 3, 2, 1. ¡Qué intenso! Estupendo. Vaya montón de roca. ¿Podrías calcular cuánta roca tenemos aquí? Alrededor de 45.000 toneladas. Eso es mucho. Pero a 33.500 dólares por explosión, ¿será el más barato? Necesitaré 94 de estas monstruosas explosiones para excavar 4,2 millones de toneladas, lo que supone algo más de 3 millones de dólares, 2 millones de euros. Como ya tengo las cifras para el taladrador y el martillo hidráulico, esta forma de hacerlo es la más económica. Es un negocio bomba. Pero hasta ahora lo único que he hecho es hacer un gran agujero en el suelo. Todavía me queda construir todo el edificio. Y para saber cómo debo comenzar, me dirijo al centro, a la zona cero. Un lugar que provoca emociones fuertes. Y en el que están construyendo un nuevo World Trade Center, que se completará en 2015, y en el que estará el edificio más alto del país. Todo se está haciendo con armazones de acero, como la estación central. Así que he venido para saber cuánto costaría el de mi edificio. El hombre que me ayudará es el ingeniero Richard Garlock. Sin lugar a dudas, debemos tenerlo en cuenta. La estación central de Nueva York se terminó en 1913. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los armazones de acero de entonces y de ahora? En los últimos 100 años, hemos investigado mucho y conocemos mucho mejor los materiales. El acero es más fuerte y el hormigón también. Así que los combinamos para que las construcciones mejoren. Me encantaría subir ahí, ¿es posible? Claro, vamos a echar un vistazo. Genial. La Torre 4 será un edificio de oficinas de 64 pisos que dará el monumento del 11 de septiembre. Bueno, Kevin, estamos en la cuarta planta. Se trata de una sala mecánica del futuro en la que puedes ver el acero a nuestro alrededor. Es una vista magnífica. Desde aquí se ve toda la estructura del edificio. Las principales ventajas del acero son su resistencia y su coste. Como estoy reconstruyendo la estación central, estoy aquí para hallar el precio total de un armazón de acero de un edificio. Debes tener en cuenta la superficie sobre la que se va a construir. Así obtendrás los dólares por metro cuadrado. El metro cuadrado de este edificio cuesta entre 1450 y 1650 dólares, una media de 1550 dólares por metro. ¿Eso es lo que cuesta el armazón de acero? En mi caso, 37.000 metros cuadrados a 1.500 dólares cada uno, me costarán 56 millones de dólares, 39 millones de euros. Regreso a la estación central. Estoy comenzando a tener una buena idea de lo que me va a costar reconstruir esto. Pero este sitio es mucho más que un esqueleto. Siempre he sabido que la estación es un edificio precioso, pero solo estoy comenzando a reparar en los detalles. El techo es una obra de arte, las ventanas son enormes y los suelos, todos de mármol. Tengo que admitir que el trabajo artesano empleado en este edificio es increíble. Y tengo que tasarlo. Así que he vuelto a pedir a George que me ayude. La estructura básica está hecha. Ahora necesito pensar en los costes finales. ¿Cuáles son? El aire acondicionado, la climatización, el suelo, los acabados. Los suelos, por ejemplo, son de mármol. Es mármol rosa de Tennessee. La razón de que lo escogieran es que es elegante y dura mucho. Las distintas tonalidades le dan más carácter y un aspecto más lúcido. Eso me parece bien. Como arquitecto jefe de la estación, George está a cargo del mantenimiento y del presupuesto de todos esos toques finales. Tengo suerte, porque yo tengo que presupuestarlo todo. ¿Cuánto me costaría colocar todo esto en mi reconstrucción de la estación central? Gracias a los proyectos de revitalización que estamos haciendo, sabemos que el metro cuadrado difiere en precio dependiendo de los elementos que se usen. Tendría un precio aproximado de 360 millones de dólares. Es decir, 250 millones de euros por colocar todo esto en mi reconstrucción. Efectivamente. Vale. Ahora que tengo las cifras, debo calcular el precio final de la reconstrucción de la estación central. 3,1 millones de dólares por excavar los cimientos más el armazón de acero. Y después, la electricidad, la fontanería y los toques finales. Todo hace un total de 419 millones de dólares, 290 millones de euros. Es una suma impresionante, pero refleja esta proeza ingeniera y artesana. Y lo lograron hace 100 años. He cumplido la primera parte de mi misión. Ya sé cuánto costaría reconstruir la estación desde cero. Pero hay otra forma de tasar esta hermosa edificación, como escoria. Desmantelarla. Para tasar el precio de la estación en piezas y escoria, antes necesito comprobar unas cuantas cosas. ¿Cuánto me pagarían por los materiales del edificio? ¿Cuál es el precio de todos los elementos decorativos? Y también necesito el precio del metro cuadrado de la zona de primera en la que está. Si quiero obtener una tasación precisa del terreno de la estación central, tengo que hablar con el hombre que maneja la propiedad inmobiliaria de Manhattan a niveles que casi escapan a nuestra imaginación. Hay un hombre que sé que me dará el precio de los 37.000 metros cuadrados de la estación central. Vengo a ver a Donald Trump, por favor. Se dice que su fortuna asciende a los 1.000 millones de dólares y posee casi 2 millones de metros cuadrados en Manhattan. Estoy interesado en el precio del terreno en Manhattan y pienso que usted es una de las personas más cualificadas con las que puedo hablar. ¿Tengo razón? Seguramente sí. Creo que soy uno de los mejores. Y cuando hablamos de Manhattan, yo soy un experto. Donald no tiene un pelo de tímido, pero es que pertenece a la realeza inmobiliaria. En su opinión, ¿qué es lo que hace de la propiedad inmobiliaria en Manhattan algo diferente de la propiedad en otros lugares? Créeme si te digo que Manhattan posee una energía asombrosa, una gran energía, es un lugar efervescente. La gente, viva donde viva, quiere venir a Manhattan, quieren estar aquí, quieren ser parte de Manhattan. Es un lugar magnífico. ¿Ha realizado algún proyecto para la estación central? El del Hotel Grand Hyatt, que es parte de la estación central, porque cuando lo reformé era el Hotel Commodore. Fue un gran éxito para mí y para la cadena Hyatt. Sigue ahí y le va muy bien. Yo fui quien reformó el Gran Hotel Hyatt como parte de la estación central. ¿Qué me dice del valor del terreno sobre el que se asienta la estación? ¿Podría darme una estimación, una cifra aproximada? El terreno de la estación central es de lo más caro. Su precio podría casi compararse al de este lugar, el cruce entre las calles 57 y 5, que es una zona de muy alto nivel. Hablamos de decenas o de miles de millones. Solo por el terreno se podrían pedir 600 millones de dólares o algo así. Por lo menos, y solo el terreno. 600 millones de dólares. Excelente. Gracias. Gracias a ti. 600 millones de dólares. 280 millones de euros solo el terreno. Y todavía no he tasado el precio del edificio desmantelado. Ya sé que el armazón de acero de la estación pesa 26.000 toneladas de acero. A eso hay que añadir 4.500 toneladas de piedra caliza de Indiana. Y como ingeniero sé que el valor del acero usado es de 320 dólares por tonelada. Y si una tonelada de piedra caliza cuesta alrededor de 20, el armazón de la estación me costará 9 millones. No está mal. Pero la parte más valiosa de la estación tiene que ser la colección de tesoros antiguos. Así que he pedido a John Hayes, vicepresidente de la casa de subastas Christie's, que sea mi guía. Este reloj es famoso porque todo el mundo queda debajo de él. Yo nunca lo había hecho, pero por fin he quedado con alguien debajo del reloj. Gracias por aceptar la cita. Encantado de conocerte. Este es un reloj de bronce. La esfera es de ópalo. Estamos contemplando uno de los objetos más importantes y emblemáticos de la estación central. John tiene razón. Esto es más que un reloj bonito. Tiene 100 años. Es famoso en todo el mundo. Está bien conservado y ha aparecido en innumerables películas de Hollywood. ¿Cuánto cuesta esta superestrella? ¿Y si la retiro y la vendo, podrías tasarla? Cuestaría entre 2 y 3 millones de dólares. Eso sí que es un reloj caro, pero no es el único objeto valioso del edificio. A lo largo de toda la explanada hay 10 bellas arañas de luces. Cada dos años las bajan para limpiarlas. ¿Puedo ayudar con las bombillas? Estoy de suerte, he llegado en el momento justo. Te enseñaré. Gira suavemente en sentido contrario a las agujas del reloj. En sentido contrario a las agujas del reloj. Por eso siempre rompo las bombillas cuando las saco. La estación central fue una de las primeras del mundo que usó electricidad para impulsar a sus trenes. Estas arañas de luces se colgaron para representar aquel logro. En 1914, estas arañas eran el equivalente en tecnología punta de los actuales iPad y iPhone. Tienen que costar mucho dinero, ¿no? La verdad es que costaron mucho dinero. Y si intentases hacerlas hoy, tendrías que pagar una cantidad tremenda de dinero. Cada una debe de valer entre 200 y 300.000 millones de dólares. ¿300.000 dólares? Y tengo que hacer 10. Es una pequeña fortuna. Pero no todos los tesoros del lugar están a la vista. Me han permitido acceder a una zona restringida, donde un tesoro nacional yace oculto desde hace décadas. Estoy explorando todos los rincones de la estación central de Nueva York para tasar la desmantelada. Estoy en una ubicación secreta que alberga un objeto muy especial. Es el vagón personal de Franklin Delano Roosevelt, que usaba para salir y entrar en Nueva York. Roosevelt presidió los Estados Unidos durante una gran crisis económica y la Segunda Guerra Mundial. Muchos lo consideran el mejor presidente que ha tenido el país. Tras un intento de asesinato en 1933, no podía correr ningún riesgo. Esto no es un vagón de acero normal. Está blindado. Nada puede traspasarlo. Ninguna bala. Y mi puño tampoco. A lo largo del techo hay ventanas aparentemente normales, pero en realidad son troneras. Aunque estas características puedan parecer normales para un vehículo presidencial, hay un detalle que revela algo un poco más inusual. Al final, en este lado, hay dos puertas corredizas más grandes de lo normal. Son lo bastante grandes para que quepa un coche, pero no uno cualquiera, sino el de Roosevelt, que podía salir del tren y llegar hasta su hotel directamente en caso de necesidad. Este tren fue un secreto celosamente guardado, porque Roosevelt tenía su propio secreto. Padecía poliomelitis y de cintura para abajo era paralítico. Siempre se cuidó de ocultárselo a la población. Este es un tren especial y tiene que valer algo. De hecho, vale mucho. La casa de subastas Christie's ha tasado este fragmento de historia de los Estados Unidos en 2 millones de dólares. Así que ya tengo el segundo precio de la estación, esta vez desmantelada. Sumando las antigüedades, los materiales de construcción y el terreno, el total es de 617 millones de dólares, 427 millones de euros. Una cifra enorme que representa el altísimo precio del terreno en Manhattan y la extraordinaria labor artesana presente en este hermoso edificio. Y hay que recordar que mi primer presupuesto de reconstrucción fue de 419 millones de dólares. Ya tengo dos en la bolsa. Pero hay un tercer y último modo de valorar la estación central. Como negocio. Comprarla. Todos los días, millones de dólares circulan por aquí, pero ¿cuántos exactamente? Lo que quiero saber ahora es cuánto dinero genera este lugar y cuánto tendría que pagar si lo comprase. Como ingeniero, tengo cabeza para las máquinas, no para el dinero. Pero debo tasar la estación como negocio, así que he concertado una entrevista con el analista financiero Vince Farrell. Él me ayudará a hacer mis cálculos. Quiero saber cuánto vale la estación central como negocio. Como eres un mago de las finanzas, ¿qué información necesito reunir para ti? Se trata de uno de los grandes edificios de Nueva York. Me encanta porque toda mi vida he vivido fuera de la ciudad y durante 40 años he estado viajando a la estación central. Creo que lo que tenemos que hacer es dejar los trenes a un lado porque si queremos considerarla como un negocio, tenemos que fingir que podemos llevarla a otro sitio. Algo que en teoría se puede hacer con un edificio, pero no con una estación. Los trenes están irremediablemente ligados a las vías del resto del estado, así que tenemos que hallar la aportación de esas líneas de negocio al grupo empresarial estación central, por llamarlo así. Para ello tenemos que pasearnos y tomar nota de los comercios, de lo que generan y de nuestra parte. Eso en cuanto a ingresos, pero ¿qué hay de los costos? ¿Qué recomiendas que haga? Sin duda la electricidad es uno de los mayores costos porque el edificio está muy bien iluminado y luego el mantenimiento porque tienes que mantener el lugar impecable. Entonces me voy, ya te contaré. ¿Tú te ocuparás de los detalles? Yo me ocuparé de eso y te diré lo que estaría dispuesto a pagar por la estación como negocio. Excelente. Tengo que cumplir con su lista de tareas. Y como Vince dijo, debo descontar los ingresos de los trenes. Tengo que centrarme en el edificio. ¿Pero es este edificio rentable? La estación central es algo más que una estación. Se trata del centro comercial más rentable de los Estados Unidos por metro cuadrado. 750.000 personas franquean sus puertas a diario y la mayoría viene a comer y a comprar, es decir, a gastar dólares. Voy a conocer a Gordon Pellavin, el gerente comercial, para saber cuántos billetes verdes salen de aquí. Obviamente la estación central es mucho más que una estación de tren. El corazón de Nueva York late en este edificio. Aquí se encuentran todas las cosas que a alguien le pueden gustar y que necesite. Hay muchos comercios. Sí. ¿Cuántos? Unos 100. Y entre cafeterías y restaurantes, más o menos la mitad de ellos son de hostelería. Aquí hay muchas cosas. Están las tiendas, los restaurantes y los eventos. Hablemos de dinero. De acuerdo. En conjunto, ¿cuánto dinero ganáis al año? Las tiendas y los restaurantes ingresan unos 170 millones de dólares al año. Y los eventos y los alquileres nos reportan alrededor de 27 millones. Así que el edificio genera 27 millones en pequeño comercio. Pero ¿cuánto cuesta gestionar una de las mayores terminales ferroviarias del mundo? Mantener la estación central limpia y ordenada exige un buen montante. La factura de la electricidad asciende a 5,5 millones de dólares. Pero este lugar no siempre estuvo así de bien. En las décadas de 1970 y 1980 estaba en un estado pésimo. A partir de los años 50, el ferrocarril no pudo competir con la aviación comercial. La estación pasó estrecheces y no fue hasta la gran reforma de la década de 1990 en la que el edificio recuperó su antiguo esplendor. George Monasterio me ha dicho que hay una prueba muy elocuente de esto 45 metros por encima de la explanada que demuestra lo mal que estuvo. Queremos enseñarte un pequeño secreto que hay en la estación. ¿Qué es lo que estoy viendo? Fíjate en lo que tienes a la izquierda. ¿Ese rectángulo de ahí? Ese rectángulo negro. ¿Qué es? Son los restos del techo tal y como estaba en los años 80 y principios de los 90. Estaba cubierto de una película negra. O sea, suciedad. Pensaron que se trataba de los humos de los coches o del polvo de los frenos de los trenes. Ya. Pero le hicieron pruebas y resultó ser humo de nicotina. ¿Cigarrillos? Humo de los cigarrillos. No. La limpieza del techo fue una de las cosas que hicieron durante la reforma de los 90. ¿Cuánto costó toda la obra? 250 millones de dólares. 250 millones de dólares por una obra de reforma cada 100 años equivale a 2,5 millones al año en mantenimiento. ¿Se acerca esta cifra a lo que os gastáis ahora? El presupuesto se ha incrementado un poco. Gastamos unos 12 millones al año en mantenimiento. Si no, el lugar tendría un aspecto parecido al de los años 80. ¿Y no queremos eso? No queremos que vuelva a suceder. Así que 12 millones al año para darle lustre a la estación central. He enviado las cifras al mago de Wall Street, Vince Farrell. Ha llegado el momento de hacer cuentas. ¿Cuál es tu análisis de la estación central como negocio? Sacamos los ingresos del ferrocarril. Algo difícil, porque al año se venden cientos de millones de dólares en billetes. Pero eso es parte de otro sector y nos quedamos con unos 27 millones de dólares menos los costos, que son bastantes. El beneficio del grupo empresarial estación central es de alrededor de 15 millones de dólares. Pero Vince cree que 15 millones subestiman mucho un negocio con tanto potencial. Y él estaría dispuesto a pagar 10 veces más. Si multiplicamos esos 15, pagaríamos 150 millones de dólares por la empresa. ¿Es todo? Sí. Sé que parece muy poco. Pero es que el lugar no se creó como negocio. Y si pudiésemos comprarlo a mi precio, pienso que ganaríamos una fortuna. ¿Una mina de oro? Una mina de oro. Este lugar sería mío por tan solo 150 millones de dólares. Pero tendría que dar beneficios. Después de todo, hay más turistas y gente de compras que viajeros. Más de 180 millones al año. Yo quiero sacarle partido a su potencial como gallina de los huevos de oro. Y Vince cree que para conseguirlo tendría que trasladarla, porque en Nueva York, en medio de todos los rascacielos, parece fuera de lugar. Me imagino comprando la estación central. Un lugar que le encanta a la gente. Y lo más importante, un lugar donde a la gente le encanta ir a gastarse el dinero en comida, bebida, compras y, en general, a pasarlo bien. Eso me da una idea. Hay un lugar dedicado al ocio. Un lugar al que la gente viaja recorriendo cientos de kilómetros. Un lugar construido para que la gente gastase dinero en él. Estoy en Las Vegas. Si trasladase la estación central aquí, podría desarrollar todo su potencial. Estoy buscando un terreno en una buena ubicación en el street. Aaron Oxier, agente inmobiliario de las estrellas, me ayudará. Este es el plan. Compro la estación central de Nueva York, la traigo y la convierto en un centro turístico. Buena o mala idea? Buenísima. ¿Cuántos turistas recibís al año? 37 millones. Vaya, 37 millones son muchos. Supongo que se gastará mucho dinero. ¿En qué suelen gastarlo? En juego, alojamiento, ocio y convenciones. Hay numerosas formas de obtener beneficios de tu propiedad. Las Vegas es más que un montón de casinos. También hay muchas strippers. ¿Cuál es la mejor ubicación para un casino en Las Vegas? No hay un lugar como el strip para un casino. ¿Tienes algún terreno en mente donde podría llevar la estación? Sí. ¿Quieres verlo? Desde luego. Vamos. Adelante. Necesito al menos 3,6 hectáreas de terreno para el edificio. Eso es un buen pedazo del strip. ¿Es aquí? Sí, aquí lo tienes. Ya lo veo. Aquí estará la explanada y las tiendas allí. Y se halla en pleno strip, enfrente de la pirámide. Sí. Esta es una gran ubicación. ¿Tiene algún problema? No. ¿Por eso nadie se lo ha quedado? No. ¿Cuánto me costaría? 500 millones. Si eso es lo que cuesta pasarlo bien, estoy dispuesto a ello. Por 500 millones de dólares, 350 millones de euros, tengo el lugar perfecto para mi casino estación central. La estación central es una de las mayores terminales de ferrocarril del mundo, así que tendré que trasladarla pieza por pieza. ¿Cómo lo haré? En camiones. Montones de ellos. Estoy en la central de camiones de Port Newark para ver a mi amigo Del Bobbys. Voy a comprar la estación central de Nueva York y la trasladaré en camión hasta Las Vegas. Tengo 50 toneladas de materiales y necesito saber cuánto cabe en un camión. Como la distancia entre Nueva York y Las Vegas es larga, hay que tener en cuenta las restricciones de peso impuestas por cada estado. Yo diría que unos 18.000 kilos por camión. La distancia entre Nueva York y Las Vegas es de aproximadamente 4.000 kilómetros. ¿Cuánto me costará por camión? Necesito cifras. Necesito saber cuánto dinero. Yo diría que el costo estimado estaría por encima de los 8.000 por camión. Vale, es justo lo que necesitaba. Pues ya lo tienes. Listo. Gracias, hombre. De nada. Para trasladar la estación central, necesito una flota de casi 3.000 camiones, cada uno cargado con 18 toneladas. A 8.000 dólares cada uno, la factura asciende a 23 millones de dólares. Pero hay una parte del edificio que no puedo desmontar y llevar en camiones. El techo. Es demasiado bonito y demasiado valioso para desmontarlo y trasladarlo en piezas. Nunca volvería a ser el mismo. Voy a llevar la estación central a Las Vegas por medio de una flota de camiones, pero el techo pintado a mano no puede viajar así. Tengo que encontrar otra forma de hacerlo. George Monasterio, el arquitecto jefe de la terminal, me ha aconsejado partirlo en el menor número posible de piezas para reducir los daños al mínimo, pero la única forma de sacarlo de Manhattan es por carretera y eso significa pasar por Park Avenue. La media de anchura de las calles en esa zona es de 13 metros, pero mi techo tiene 35 de ancho y 61 de largo. Si lo divido en cinco partes podría pasar y espero que después la restauración necesaria sea mínima. Es una tarea imponente, así que voy a necesitar ayuda. Hola Wayne. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por recibirme. Vamos a echar un vistazo. Wayne Yarusi ha trasladado torres de iglesias, ayuntamientos y casas antiguas de madera enteras. Para hacer lo mismo con mi techo, me está enseñando cómo construiría cinco tráileres enormes a medida. Desenganchas y enganchas, lo pasas y cuando terminamos lo unimos. Comenzamos montando uno usando una grúa para unir una serie de barras de acero. Cada una tiene que equilibrarse o todo se vendría abajo. Este llevará una de las cinco piezas del techo que pesa 51 toneladas. Lo enganchamos al camión para que la carga no se salga. ¿No está un poco ladeado? Un poquito. Empújalo conmigo, empújalo. Vamos a ver si podemos, ahora está bien. Voy a necesitar cinco monstruos iguales. Estoy comenzando a darme cuenta de que es una tarea descomunal. Terminado. Pero esto no parece muy fácil de maniobrar y la verdad es que me pregunto si será muy difícil de conducir. Wayne me cuenta que la parte más difícil del trayecto es girar la esquina entre Park Avenue y la 96 Este. Así que ha replicado el lugar usando pivotes colocados sobre maderas para marcar los obstáculos que tengo que evitar. Wayne lo haría con los ojos cerrados. Pero yo quiero saber si un novato como yo lo lograría. Sí, escuchad eso. Aunque parezca fácil, no me siento muy seguro teniendo que acarrear 40 toneladas de barras de acero. No hay forma de pasar. Imposible. Ten cuidado, lo vas a tirar. Uno fuera. Ya he rozado un edificio y aún no he terminado. Recto. Así. Vale, todo recto. Voy directo. Tengo que evitar el segundo antes de salir y me estoy acercando peligrosamente a él. Lo voy a tirar. No hay forma de conseguirlo. Allá va. Menos mal que no es de verdad. Me habría cargado medio Manhattan. Bueno, he destruido dos obstáculos. Creo que seguiré con la ingeniería. Si quiero trasladar el techo de la estación central desde Nueva York a Las Vegas, tendré que dejarlo en manos de profesionales. Hecho. Así que no puedo moverlo por carretera. Pero sí he hecho números. Totalmente cargados, estos tráileres alcanzan una velocidad máxima de 16 kilómetros por hora. Así que tardaré 32 días en llevarlos de Nueva York a Las Vegas. A 27.000 dólares al día cada uno, el precio del traslado del techo es de algo más de 4.300.000 dólares. Ya tengo mi presupuesto. Para trasladar la estación central, incluyendo el costo del trabajo de desmantelamiento del edificio y su reconstrucción en Las Vegas, que me ha proporcionado una empresa de construcción, necesito algo menos de 250 millones de dólares. Si le sumo los 500 millones del terreno y los 150 del edificio, el precio total es de casi 1.000 millones de dólares. 690 millones de euros. Esto ha sido una locura. No hay una forma predeterminada de tasar un edificio como este. Pero a fin de cuentas he obtenido tres cifras. Reconstrucción de la estación central, 419 millones. La escoria y las piezas valen 617 millones. ¿Y comprarla y llevarla a Las Vegas? Casi 1.000 millones de dólares. Son tres cifras monstruosas que dan fe del genio empleado por los ingenieros en la construcción de este maravilloso edificio hace casi 100 años. Este es un organismo vivo, bullicioso y ajetreado que nunca para. Por muchas veces que haya estado aquí, tengo que admitir que nunca me puse a investigar los detalles que hacen de la estación central un lugar tan especial. Y me siento de maravilla por haberlo hecho. Sin embargo, el pueblo de Nueva York nunca se desprenderá de este sitio. Es un símbolo de su ciudad, parte de su historia. Y en cualquier caso, ¿cómo llegarían al trabajo sin él?